hola gente como están sean bienvenidos a un nuevo videito más este día nos hemos venido al centro de san salvador a caminar al mercado central vamos a ver para donde agarramos está fuerte el sol y se me olvidaron los lentes así que este día hemos venido porque andamos con don armando y mía carmen que ellos son los que nos han traído el día de ahora entonces ahí va a estar quedando en la descripción para que usted se vaya a suscribir al canal de ellos caminamos porque en la media está pesado ahorita vamos a caminar el día de ahora aquí estamos con don armando muchas gracias ni a carmen aquí venimos a dar la vuelta a caminar, a solarnos, a sudar un poco a sudar porque este sol está en yuca ahorita hay que venir a la capirucha porque si nos queda mejor en sonate no hay nada eso si no hay nada entonces hay que enseñarle también la capitana así que los invitamos a que se suscriban al canal de ellos ahí va a estar apareciendo ahorita ya llegamos a los mil primero adiós muchas gracias a todos los estefany que nos están dando el apoyo también gracias también porque nos han ido apoyando y avísenle a la familia, a los amigos, al vecino que se inscriban al canal de Stephanie también gracias así que caminemos miren los que están aquí las meragóndolas aquí va miren también hasta las picachadas mira de ropa miren huela Chele miren es que hay un montón de ventas mirá wechó bastante vaya donde vamos a cruzar ahora loisito para arriba es para la izquierda si es bastante y puedes hallar de todo aquí en realidad bueno ya preguntamos y vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien perdidos pero ahí vamos ya amargó lejitos pero vamos bien cabal vos os lo contas las cuadras cuantas cuadras has cruzado una para abajo una para arriba recto ajá vamos bien miren el vestido miren 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 el vestido bien sexy miren que dicen hacemos un video buscando vestido sexy cuantos likes y hacemos un buscando videos un vestido sexy vestido a 400 likes y venimos a buscar vestidos sexy de esos que enamoran cachondos cachondos cachondillos sí la tapagotera la tapagotera miren 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 el cabio muy grande miren 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 Así como con aquel miedo cuando venías antes. Sí, antes ni sacábamos ni para ver ahora el teléfono. Y que vos andabas así bien, bien trucha. Vías para un lado, vio para otro y así va. Y hoy no, hoy se siente que da tranquilidad bien original. Sí, miren cómo está ahorita aquí el ambiente. Para los que dicen que el sabor es peligroso. O que andan asaltando, robando. Miren, está la otra cara, va. Sí, está la otra cara también. Qué bonito el ambiente, personas muy amables. Para que ustedes, pues, comprueben de que tampoco es así tanto como que lo dicen. Ay, Dios, a nosotros nunca nos ha pasado así que algo bien grande, va. Vaya, mira el pollo campero aquí. Aquí está el pollo camperito. Sin querer queriendo, fíjate. Venimos a ver con ese, de aquí para abajo. Sí, de aquí para abajo. De ahí le dije yo, miren. A mí. Yo, este, primera vez que las ando grabando. Sí, primera vez que las andamos grabando, va. Aquí sí, en el mercado. Aquí sí, ya que se dio la oportunidad. Y nunca habíamos tenido valor antes de lo que está pasando también. También hay que aceptar. No tenía el valor porque siempre nos decía que es bien peligroso. Y cuando andábamos por aquí, pero no grabando, siempre andábamos como que así, bien trucha, va. Sí, y sacar el teléfono, queríamos. Y sacar, pero ahora se nos dio la oportunidad porque nos trajo dos hermanos, unida Carmen, que nos pidieron que los acompañáramos a este viajecito aquí a San Salvador. Y le dimos que sí, que con gusto nosotros los acompañamos aprovechando a ver cómo está la situación aquí, va. El sabor no es como lo pintan, va. Ajá. Por lo menos, miren, la gente anda tranquila, anda más segura. Imagínense, nos acabamos de meter así en calles. En el mero centro, corazón. En el mero centro, en el corazón de San Cíbar, bicho. Y créanme que está bien original. Yo, primera vez que le grabo esto, espero le guste. Le grabamos de algo diferente porque venimos del mero centro, no sobre la calle. Y recordando de que no nos vayamos a perder donde te quedó el carro. Eso sí. Pero vamos a ir al pollo campero. Vamos a grabar el pollito campero, miren. Pollito campero. Vamos a ir al mediodía, comer puro chompero, como dicen. En el mero champero. En el mero champero. En el mero champingo, ¿es verdad que no tienes un sabor tallado? No. Sí, tampoco. Ajá. O cuando vienen, ¿se llevan las cajas de pollo bastante? Sí, siempre. ¿Y ustedes llevan también? Sí. Siempre llevamos pollo. Los niños llegando y están esperando el pollo. ¿Ya están esperando el pollo? El pollo y el queso duro. Ah, el queso duro. ¿De cuál queso llevan ustedes? A ellos les gusta el del Capita con Oroca. Ah, pero del petacón. Los dos, el otro original y el de petacón. El petacón es rico. Sí, es que es bueno el petacón. Miren, señores. Deliciosa la pechuga. Carita. La mera pechuga. La mera pechuga. La mera pechuga. Le está dando carita. Y lo más rico es el pellejito. El pellejito. Es lo más bueno. No. Vamos a continuar con la mera pechuga. A ver si. ¿Cómo puedes decir piernas de tortolita? De tortolita. Vamos a comer. Sí, de tortolita. Cada vez lo están haciendo más pequeños. Cada vez más mirables. Ese de tortolita. Es de piernita de tortolita. Vamos a continuar. Buen provecho. Gracias por la invitación. Les agradezco. Imagínate antes todos estos negocios. No se miraban. Imagínate como los cuantanía Carmen. Donde había venido a comprar aquí al mayoreo. Pero cuando empezaban a poner todo el montón de ventas. Ya no vino. Pero mira. Entonces ve. ¿Qué le pasa a eso? No se. ¿Qué tal? ¿Cómo ven ahorita aquí? Fíjate que está bonito. Yo primera vez que voy al mercado. Ese hula hula. Nunca había venido por lo mismo. Pues que era. Ajá. Ni porque era muy peligroso. Andar por estos rumbos. Pero ahora hay bastantes del can. O sea, se ve bien bonito. Créanme que. Está bien. Es que se ve igual que es un zonate. ¿Te acordás cuando había un montón de puestos en la calle? Mira. Se miraba un gran desorden. Después los quitaron. Los mandaron para el mega plaza. Y se miraba bien bonito. Así que caminemos. No. 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 Para ver que siguen los fósitos. Ay. Venga. Sin embargo. No propone turación. No se enary con la lata buce. Ya hay tiene ног gotas como el agua. Es muy material. oye una de esas se va así lo ha cambiado es lo que le ha hecho este remiendo este remiendo lo mejor no es aquí en san paul lo van a ver no hay ninguna parte se va a ver así imagínate cuánto tiempo uno debe de tener esto cuántos años pero años y 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 necesitamos vender y aquí y todos los pasillos de todos los pasillos que estamos la mayoría la mayoría está en la planta baja y arriba está la otra la planta alba y ahí que hay allí igual la misma venta de porque somos los mismos comerciantes de de ladarillo de muchos lugares que han quitado se han mantenido las ventas o han dimos dios está bastante calmado pero igual fíjense que yo siento que hay veces nosotros nos quejamos que nos vendemos pero igual hay veces hay veces afuera no vendíamos me entiendo entonces y digo yo sea quejamos es por gusto porque en veces fuera no vendíamos y aquí por lo menos aquí con la lluvia ya no se mojan ya no nos vamos a aguantar el sol y aquí nos vamos a hacer gringas aquí pero aquí estamos aquí los esperamos a los clientes como se llama usted? Laura ven aquí a la niña Laura a comprar su candadito también ahí vender todo verdad bonito un poquito y si se le quemó la casa puede venir a comprarlo para las vecinas ahí hay o sea no para la vecina pero para las ratillas para las ratillas ahí hay toallas también de todo manta va va entonces le voy a cancelar esto un dólar sale verdad? si chica ahí está en la camisita que hay amiga no yo hilo hilo querida mira yo me gusta andar corrompida pero como no le vamos a conseguir se lo podemos conseguir en el problema no pero ahí está chido ese robón bonito bonito aquí en los habitantes están el de 383 por si usted desea venir pueden venir a comprarle quien la va a tener? yo Rebeca Noemí va con Rebeca aquí miren ahí los bases tienen Boxer ahí ve y Leopoldo y todas esas ganas de a dólares? no ya subieron ya subieron oye cuántos son ellos de a dólares? 1.50 pues si es que hoy si es todo subido si es verdad voy a preguntar si ya habían subido porque hoy si todo para arriba si hoy está carito todo pero ni modo así es la vida muy amable gracias 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 ¿qué estás haciendo para mí? no sabía que había ascensores no ni yo mira como nos hacían mirar no ni que eres no ni el ¿con qué o mi no? no que bueno que modernizado estamos hasta el 5 hasta el 5 hasta el 5 sí ella está chivo va vamos modernizándonos poco a poco va ay sí para arriba tiene 5 pisos tiene 5 a ver y a 4 piso para el 5 pues para ahí vámonos jajaja vámonos para el 5 esta la comida hasta el piso 5 esta la comida Y ahí para abajo, vean comidas mexicanas, hamburguesas, carnazones Mira la familia, la parca, hay de todo Pollo doreño, ¿quién no se acuerda del pollo doreño? Este si es antiguo Esto no era muy bien un altar, pollo doreño Y tenemos una vista espectacular, ya les vamos a enseñar Está bien bonito, bien amplio, muy limpio Miren el pollo doreño, vean con todo Doradito y delicioso diferente Nosotros seguimos aquí recogiendo las calles del centro de San Salvador No, hace temblado amor, que no me quiero quedar viuda Aquí pasan las más estrellitas en la calle Y no quiero llegar a viudas todavía Sí, aquí hay 20 citas, vean Veo que hay bastantes cosas para comer Sí, para los iPhone Para los iPhone Sí Aquí venían a comprar niños Mira, a ver que chiva la mosquita Sí, miren Mira, a ver Y la mamita, mira Es una pesca especial ¿Va, miren? Ajá, aquí te cortan el pelito, mira No, fíjate, está así Ya que es estilo salón, vean Hay bastantes puestos, hay aquí más Sí, hay bastantes puestos para... ¿Va, miren? Todavía está más seguro Y he visto bastante seguridad, vos Sí, he visto bastantes policías Fijate, no es paja Se vengan, se vengan, se vengan Se vengan, se vengan, se vengan Hacete a un lado, no? Sí A ver los chores, miren A ver la cabeza, los pantalones, miren Sí, de todo, te vengo, padre De todo Se vengan, se vengan, se vengan Llévele, llévele Llévele, llévele, llévele Sin miedo al éxito, llévele No, bueno ¿Y aquí puedes encontrar de todo, padre? Sí, aquí, sí Miren Los almuerzos, pupusas Están los pancitos, el pan francés Y los choricitos, miren, vean Vean ¿Quién no sabe de esos choricitos? Vean Con unas tortillas tostadas, cuajadas Con unos frijolitos Sí, para qué te cuento, papá Oye, ¿saben los combos? Pum, pum, pum Sí, ya están Bueno, pues Después de habernos relajado un poco ahí arriba Así que les hacemos la invitación A que usted pueda venir aquí Y pueda comprar aquí a toda la gente Así que Nosotros nos despedimos aquí Porque No se vayan a perder del siguiente videíto Porque vamos a hacer ¿Cómo voy a hacer? Voy a buscar ahí Bueno, vamos a buscar al Bailongo Al Bailongo Entonces Si son los invitamos a que se suscriban a este hermoso canal Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós